Señor, te doy gracias porque has llegado en el momento preciso. ¿Sabes cuánto me duele el haber perdido eso tan preciado o tan importante para mí? Yo siento que ya la vida no tiene sentido. Yo siento que ya no soy nadie, que me hace falta algo. Y te abro mi corazón para que tú vengas y llenes ese vacío en mí. Ayúdame, Señor, a sobreponerme. Y aunque yo tenga que esperar un tiempo y aunque yo tenga que pasar por momentos difíciles, sé que tu ayuda y tu fortaleza estarán de mi lado y que yo voy a salir adelante. Y que desde este momento, Jesús, yo cobro identidad de llamarme tu hijo o tu hija. Y que tú llenarás todo vacío y me sacarás de cualquier abismo emocional. Gracias y te entrego mi corazón aceptándote como mi ayudador y como mi salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te felicito por el gran paso que has dado. Te garantizo que tu vida va a cambiar. Ya no será igual. Te invito a que nos llames. Hay un grupo de consejeros esperando por ti para orar contigo y ofrecerte literatura. Y si recibiste a Cristo en tu vida, quiero decirte que has recibido la verdad. Ya que la verdad no es un concepto, sino un estilo de vida. Esperamos que nos llames y nos cuentes más. Luego del corte, para los amantes del periodismo y la investigación, iremos a Panamá a intentar resolver un gran dilema. Y para eso escucharemos ambos lados de la historia. Ya volvemos. ¿Y cuál quiere tener su mejor bus? ¿Quiere tener su mejor bus más bonito? Es como una competencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quiere tener su mejor bus? Todos algunas veces tenemos días malos. Lo que importa es cómo reaccionamos frente a ellos. Si necesitas ayuda, visita club700soy.com Justo parece aquel que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y le descubre. Esa es la manera en la que Salomón pone nuestro proverbio popular de siempre la verdad tiene dos caras. Por eso, les queremos invitar a ir a Panamá, donde queremos investigar sobre la calidad del servicio de los autobuses. Buena señora, disculpe. ¿Usted me podría decir dónde puedo encontrar un Diablo Rojo? En todos lados, en Panamá. ¿Un qué? Un Diablo Rojo. En el lobby del hotel. ¿Ah? En el lobby del hotel. ¿Qué es un Diablo Rojo? Buses de transporte colectivo. ¡Ariola, terminada la cuarta vuelta va a ser puesto! Al igual que en el resto de Latinoamérica, el autobús es el transporte más popular de Panamá, pero aquí es también el más colorido. Animales, personajes mitológicos y hasta figuras de la historia son solo algunos de los diseños que adornan estos autobuses. Sí, porque la mayoría de los propietarios de los buses, casi en su mayoría, ellos son pequeños propietarios. ¿Y cuál quiere tener su mejor bus? ¿Quiere tener su mejor bus más bonito? Es como una competencia. ¿Pero cuál es la razón de que los autobuceros inviertan tiempo y dinero en la decoración de las unidades? Por ejemplo, mírate el carro como está, mírate ese como está. No es el nuevo carro, la parada, la gente se va a montar en el bonito. Aquí para nada la gente vive es apariencia. Eso sí, los usuarios no piensan lo mismo. Bueno, si así fueran por dentro, fuera bonito. Porque hay otros que van más dañados por dentro y afuera bien pintados. Y usted cree que eso es justo, gastar por fuera y no gastar por dentro. Estos autobuses, además de populares y coloridos, son también los más polémicos y los más criticados cuando del servicio se trata. Pésimo. ¿Por qué? Malas condiciones, las sillas, el pasaje, el aumento y de todo. O sea, encuentro pésimo. Y surge la pregunta, ¿por qué los autobuses son conocidos con ese nombre? Dicen los diablos rojos porque el mismo usuario no puso ese nombre porque, o sea, porque son los únicos buses que se ven bonitos. Pero otra vez, los usuarios opinan todo lo contrario. Son tan conocidos que los demás conductores prefieren acelerar antes que atravesarse en su camino. Algunos se toman su trabajo muy en serio, porque si se descuidan, otro llegará primero a la siguiente parada. Tienen en su contra terribles embotellamientos, que según ellos los obligan a hacer maniobras como esta. Los choferes de este particular transporte le echan la culpa a otros conductores. O sea, que le gusta andar en regata, corriendo, tirando carros. O sea, son los carros pequeños que se los tiran a los buses. Pero adivinen otra vez quién no está de acuerdo. Ellos asumen velocidades un poco exageradas, pero no son todos, no son todos. Se ha generalizado, pero no son todos los transportistas los que están en ese. Sea quien sea el culpable, esta es una prueba más de que las calles de América Latina se han vuelto campos de batalla de asfalto. Por eso, este bus parece decirnos que cuando de prudencia se trata... ¿Y quién tiene la razón? Porque todo el mundo ahí dio su opinión. Y todos tenemos experiencia en ser víctimas o victimarios de este tipo de transporte. Pero si te das cuenta, cada quien tenía un punto de vista diferente, ¿no? Porque los choferes tenían su defensa muy bien hechecita, pero también los usuarios tenían algo que decir. ¿Tú? ¿Por qué crees que le dicen diablos rojos? Pues según lo que estaba comentando ahí la gente, porque hay que tenerle miedo y salir huyendo de ellos. Así que punto número uno, cerciorese bien de la historia. Conozca la fuente, súbase a uno de esos diablos y compruebe que se siente ahí arriba de uno de ellos. De un diablo rojo, yo no quisiera saberlo nunca. Pero es importante eso que dices de la fuente, porque de pronto a la gente que tiene como que cierto nivel de autoridad o de poder, los demás tienden a creerle todo. Es cierto. Y no siempre se le puede creer las cosas a todo el mundo. Así que como dice Héctor, siempre cuando hay una situación donde usted tenga que saber quién tiene la razón, busque la validez de la fuente. Algo bien importante también, en historias como estas y en situaciones en las que nos enfrentamos en la familia, sobre todo en los ambientes de trabajo, ante cada situación hay siempre dos lados de la historia. Yo me imagino que tú, Héctor, como papá de cinco niños, tendrás que resolver estos dilemas de tener que haber niños. A ti, ¿qué te hicieron? No, 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 no. Ok, vamos a escuchar al otro. Así es. Por eso tenemos dos oídos. Bueno, los que tienen dos hijos, pues escuchan a un hijo en cada oído, pero yo tengo cinco hijos, me hacen falta tres. Y ¿sabes qué? Por eso se hacen los chismes. Ajá. Pero cuando regresemos, tendremos en el estudio a una de las actrices más destacadas de la telenovela venezolana de los noventas, de quien muchos pensaban, basados en informaciones que se encuentran en internet y chismes, que ella había muerto. No se vaya. La vida es más sencilla si recordamos mirar al cielo. Visita club700soy.com Todo es mejor cuando elevas tu mirada hacia Jesús. ¿Qué tan alto quieres llegar? ¿Qué obstáculos debes superar? ¿Qué carga estás llevando? No tienes que hacerlo solo. Visítanos en internet ahora mismo. www.club700hoy.com ¿Qué chica nos sueña con llegar a estar en las portadas de las revistas o en las pasarelas de Europa? Gina B. Farbero lo estaba logrando, pero el precio que tenía que pagar casi termina con su vida.